Los nuevos tiempos nos han obligado a cambiar nuestros hábitos y en Mundo Tricahue nos hemos adaptado para llevar todas las enseñanzas directo a sus casas. Nos hemos preocupado de entregarles actividades entretenidas que puedan realizar en sus hogares, así podrán mantener rutinas de aprendizaje y a la vez divertirse en familia. Vive las clases online con nosotros. Jardín Infantil Mundo Tricahue.